Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a un nuevo Dev Diary del Europolimer Series 4 de la versión 1.37 y es que hoy veremos Hisenkaifa, Hormuz, Oman, Theodoro y Trevizonda así que vamos a darle caña. Antes de empezar vamos a hablar un poco de cosas que han cambiado de otras Dev Diaries que nos comentan por aquí. Primero de todo Hungría puede volverse a formar si tienes de cultura de Transilvania o de Hungría. También las misiones de conquista de Hungría ya no requieren que sea una nación independiente así que es más atractivo para básicamente tenerla de vasallo. El despotado serbio de la reforma de gobierno de Tiur I de Serbia ahora también dará acceso a la Orden del Dragón. El nombre de la mancomunidad bohemia es una opción cosmética del país cuando pases la última misión que se llama igual y puedes llegar a cambiar el nombre. Han cambiado cosas de formable de Rumanía que no se veía bien desde los cambios de imperor así que imagínate. La mecánica de sangre de los aztecas ahora se llama Tonali y una organización local de los mexicanos que tenía un penalizador ahora dan más 5 de coste de Goberning en vez de reducir los edificios disponibles en la área en menos 1. Después la misión de Austria de unión personal con sus billetes de Polonia han subido de 300 a 400 el que tengan menos de desarrollo de 400 para así poder pillar Polonia que normalmente no podrías. El desastre de Imperio Universal que es básicamente España y Austria estando unión personal uno o el otro. Si es un emperador español tendrá penalidades más duras también. Vale, perfecto. Y cambios en el tema del Camino Jusita del Sacro Imperio. Ok. Y esto es todo con los cambios. Vamos a ver a Hisinkaifa. Los Ayubits. Claro que sí. Uno de los países más pedidos. Era el último bastión de los Ayubidas. Básicamente el legado de Saladino. Claro que sí. Básicamente le ha metido misiones, eventos, reformas de gobierno y cosillas interesantes. De Tior 1 esto es bastante interesante ya que te da la opción de que no tengas penalizadores negativos en los grupos culturales levantinos. Que es todo Arabia, Egipto, los otomanos, todo eso. Y aunque tu cultura no sea como tal dentro del grupo levantino podrás acceder a todos ellos sin penalizadores de cultura. Y aparte States Governing Costs, menos 100% y posibles consejeros más o no. La dinastía Ayubida. Ayubi. Bueno, como se llame. Aquí también han cambiado el inicio para que te explique toda la historia de Hisinkaifa. Y el árbol de misiones nos comenta que será algo similar al estilo como tal. Como las de King of Kings con Gran Armenia. Básicamente Karabaj y formando Gran Armenia que mejora tus idades nacionales. Pero será algo similar. Y podremos cambiar el nombre de Hisinkaifa a los Ayubits al final de todo. Es un árbol de misiones mediano. Bastante interesante. Pensado para que sea flexible. Y también suficientemente flexible para que no sea un endgame tag ni nada de eso. Y que puedas llegar a formar Egipto, Arabia, Timuridas, Persia, Mogoles. Y el focus principal del árbol de misiones básicamente es restaurar el sultanato Ayubi. Así que bien. Y nos dará reclamaciones desde Corazán hasta Andalucía. Y en las regiones que no eran históricamente en control de los Ayubits. Tendremos branching missions para hacerlo, por ejemplo, que sea también a través de alianzas y no que sea toda conquista. Así que bien. Después de las misiones están enfocadas en desarrollo estratégico, de asegurar alianzas, mejorar la fuerza militar, revitalizar Bagdad, controlar el Golfo Persa y el Mar Rojo. Y incluso construir el Canal de Suez. Y aquí tenemos varias misiones de desarrollo interesantes. Una nueva era islámica que lo tienen también los otomanos. Conseguir el renacimiento en Bagdad. Mejorar Bagdad. Tenemos por aquí. Propagar religión. Ahora solo requiere 40% de tradition en el control de Red Sea. Privilegio del desarrollo de los oasis para la zona de Arabia. Está bastante guapo. Y después tenemos varios eventos. El destino de los mamelucos, que nos da un privilegio que nos permite reclutar tropas de mamelucos. El título de califa que nos da Ayubit Caliphate. Prestige de que hay menos 1%. Legitimada de anual más 1. Máximo efecto del absolutismo más 10%. Mola. Y meter el Cairo en el nuevo, como que sea nuestra nueva capital. Mira aquí está. Los Ayubits. Mola, mola, mola. Yo creo que de las que se presentan hoy, creo que el que más más hype se tenía es con los Hisenkaipa, que realmente lo entiendo porque está bastante guapo. Es un inicio bastante complejo y que tiene mucha historia detrás, que se puede hacer cosillas interesantes. Después ya vamos a pasar con Ormuz y Oman. Tienen un estilo similar a lo que era Karakoyunlu y Akakoyunlu en King of Kings. Y es que es árbol de misión similar. Lo único es que uno se centra más en una cosa u otra. Igual que los Rashids con los otros de tribus de arábicas o las de Yemen-Aden. Y tenemos una mecánica única que ahora veremos de tema de comercio. Se centran mucho en el comercio y también por aquí, por ejemplo, con los Hormuz se centran en la zona de Persia, lidiar con los Timúridas. En cambio, los de Oman se centran en ir a la isla de Madagascar, pillar el sultanato de Zanzibar y tenemos un cambio de nombre también por ahí, ya veréis. Así que, en cierta manera, tienen partes muy similares, pero también como difieren del tema religioso y la área de influencia o de expansión será de una banda u otra. Y todos los dos confluyen, que quieren el tema de comercio y que quieren entrar a comerciar a la India y que darse la mayor parte de dinero que puedan de ahí, de comercio. Aquí nos cuentan el tema del foco mercantil, expandir el poder por la India, unificar a Arabia y esas cosillas. Por aquí tenemos Or Península, que formar a Arabia no requiere tecnología administrativa. Tenemos una 5 de proyección de poder permanente. Me gusta que tengan árboles de misiones medianos y que después puedes llegar a formar a Arabia también y tengas otro árbol de misión. Es que la verdad es que mola, porque después siempre en todas las etapas del juego podrás tener cosas que hacer y mejorar la experiencia jugable también. Por aquí tenemos por ejemplo Custodian of the Cities, que nos da permaclaims en todo Egipto. Pero aparte, Diplomáticos Religiosos nos da el doble de los bonos y mejorar relaciones más 10%. Esto mola un montón. Después tenemos una mecánica de gobierno, como he comentado, Mercantilismo Árabe, que nos da escaladamente Tradificency más 10% y poder del Mercader más 15, que básicamente lo ganamos por estar en paz, por la habilidad diplomática del gobernante, la era dorada, alta tradición naval, la perdemos si tenemos alta corrupción, estado en guerra y demás. Y después lo podemos gastar con 3, con los 3 mecánicas estas, 20, 10 y 35, en que una nos reduce lo necesario para propagar religión, otra nos da poder del comercio del Mercader más 10 y 10% de Merchant Placed Modifier, que también nos dará bastante dinero. Y otra banda, Defensividad Local, Poder Comercial Local y Local Center of Trade Update Cost, menos 15% en los centros de comercio de al menos level 2. Mola. Y después ya tenemos la parte inferior, que es todo lo de India y de básicamente intentar llegar a hacer una talasocracia, ir a por las especias y todo, de la zona Himalaya, mira aquí nos da Permaclaims, en Cantón y Macao, para entrar también en China, nos da Forest Company, un Mercader y Trade Steering más 5%, Spice Trade, Spice más Flow, nos da Mercantilismo, nos da Mercantilismo Árabe, que es la mecánica esta también, y si pasamos depende de qué misión, también Arabian Mercantilism, nos da otro 10% de Trade Efficiency, ganamos el tema de la talasocracia. Y por último tenemos misiones que difieren, que son el tema de religioso. Por ejemplo aquí, el tema fortificar la isla, que tiene sentido que lo tenga Ormuz, que es la isla de ahí en medio, que aumenta el fuerte, y aparte los fuertes, ahora dan 25% de Provincal Trade Power Modifier, en el caso por ejemplo de Oman tenemos los Caminos del Profeta. Cuando propaguemos religión en las provincias, les da Local Goods, Previous Modifier más 25%, y Cultura Religiosa además da un 10% extra de Local Trade Power, y Province Webberning Cost menos 10%, interesante, interesante esto, que tengas el mismo árbol como tal, la idea, pero como son diferentes tanto en religión, como en lo que buscan dentro de la partida, que tengan cosas concretas distintas. Y esto también me ha gustado mucho, Arabia Finesthesia Fighters, que básicamente nos da Arabian Traders, que es un privilegio de los burgueses, pero con el evento que nos salta, podemos elegir qué bonos nos dará ese privilegio. Y nos da por aquí Mercaderes más 1, Place Merchant Power Modifier más 10%, después tenemos otra opción, que reduce el coste de construcción de los barcos de comercio, y aparte les da capacidad de combate de más 30%, Y otra opción, sería que nos da modificador de mejora de relaciones más 25%, y aceptación de transferir comercio más 30%, así como nos dan opciones para que puedas jugar de una forma u otra, mola. Y aquí está lo que hemos comentado, de Ormuz centrándose en la zona de Persia, de lidiar con el Imperio Untimúrida. Ves, nos da por ejemplo Permaclaims en la zona de Persia, por 10 años Reclamation of Persian Lands, coste de creación de núcleo menos 10% y velocidad de movimiento 10%. Y aquí tenemos por cada provincia en la región de Persia, que tiene un centro de comercio, ganaremos uno de mercantilismo, 200 de esplendor. Timur Puppet Master, da proyección de poder permanente. Si tenemos de vasallo Timúridas, le quitamos 50% de deseo de libertad y da más uno de poder del monarca de cada uno a nuestro gobernante, está bastante bien. Y después por otra banda tenemos Oman. Oman lo que quiere ir es hacia Zanzibar, y por ejemplo tiene bonos de los marines, por aquí tenemos Omani Marines, que nos da National Chilose Modifier, límite de fuerzas de marines, tiene otro privilegio de los burgueses para mejorar los marines, después colonizar alguna de las islas por aquí, colonizar de estos fronterizos y comerciar con el Marfil, y después al final de todo tenemos el Sultan of Zanzibar, que cambia el nombre, y se ve tal que así, Oman Zanzibar. Está interesante, cuanto menos para darle un try. Vamos a pasar con Trevizonda, Trevizonda es bastante interesante, solo por el primer tier de gobierno que tienen, el nuevo tier 1, bastante loco. Ya que bueno, los cracks de por aquí, de los Comenit, ¿cómo se llaman los Comenit en español? Comneno, el reino Comeno. Bueno, vale, lo que sea, los de Trevizonda, vamos. Esta tier 1 está gratis para todo el mundo, pero la mecánica de gobierno solo está disponible para los poseedores del DLC, que lo que permite básicamente es casarte con paganos, con naciones sunnis. Aquí podemos ver Durkladir, que tiene un matrimonio real con Trevizonda. Y aparte pueden convertir culturas, pueden helenizar básicamente la zona de Anatolia, por aquí podemos ver un nuevo tipo, dentro de la cultura bizantina, Cappadocian, pero eso lo haces a través del árbol de misiones. Y aparte en Kanik tienen un core ahora, los de Trevizonda, y este Kanik será de cultura póntica y de religión ortodoxa. Y aquí tenemos el árbol de misiones de Trevizonda, que su objetivo inicial, o su objetivo como tal, es la formación de Bizancio. Si vas avanzando por el árbol de misiones, nos dará la restauración coménica, Comenian Restoration, que va evolucionando con cada vez que completes la misión. Al final de todo, pues con la conquista de Constantilopla nos da un modificador a esta final de partida, de coste de creación de núcleo, de tradición del ejército, de Prestige Decay y demás. Y aparte formar Bizancio a través de las misiones de Trevizonda, te da un montón de poder de monarca, así que guay. Aquí tenemos por ejemplo Scorn the Ottomans, Comenian Restoration, coste de creación de núcleo, menos 5%, tradición del ejército ministero con 5%, Vengar Manziker, nos da otro menos 5% de coste de creación de núcleo. También tenemos el tema de Caucasia, podemos hacerlo diplomáticamente por conquista, igual que nos da también Permaclims dentro de la zona de Caucasia, interesante. Por aquí en Georgia, nos puede cambiar la cultura de Georgia, para que sea el grupo cultural bizantino, está bastante interesante. Las cosas más importantes de la Rue de Misiones será la helenización de Anatolia, referenciar los lazos históricos que tenían los convenios con los estados cruzados de Levante. Podemos sacar Cilicia y que sean armenios, y que las provincias armenias estén excluidas de los eventos estos de helenización, y que puedes aceptar básicamente los armenios. Y también tenemos por aquí, que en el tier 2, Crusaders Nobility, podemos hacer que salga Jerusalén como vasallo. También tenemos que lidiar con Génova, y un privilegio que tienen los de dominancia, que tienen básicamente los italianos, sobre el Mar Negro, todas las rutas comerciales y demás. Esto también lo tendrá que lidiar Teodoro, que ya veremos, es la última nación que veremos hoy. Y de hecho también tendrán que lidiar con Teodoro, aquí podemos ver el tier 2, que nos da War Score Cost contra otras religiones menos 10%, así que puede ser interesante. Mira aquí, Italian Coastal Influence, nos da Local Trade Power menos 20% y Local Cielos Modifier menos 10%. Y cuando quitemos, pues perderán el bono que tendrá Génova, que tendrá 20 en Crimea. Lo podemos hacer a través de conquista, de sacarles básicamente de la zona de Crimea, o a través de diplomacia, y nos dará recompensas distintas. Y lo mismo podemos hacer con Teodoro, depende de si estamos aliados, pues podemos intentar vasallizarlos. Si ya la hemos vasallizado, pierden deseo de libertad. Y si la hemos hecho a través de conquista, podemos mejorar el fuerte como tal, o ganar un fuerte directamente, y nos da más defensividad en la zona de Teodoro. Cosas interesantes como tal, tenemos que podemos llegar a producir oro en Trevizonda, con una de las misiones. Buffos al tema ortodoxo, ya que podremos con social metropolitanos, ya no nos dará más 10 de mantenimiento del estado, y nos dará más 0,05, bueno, menos 0,05 extra, de pérdida de devastación mensual. Así que guay. Y si tenemos Defensor de la Fe, mientras completamos esta misión, esto de por aquí, de por 20 años, podrá ser permanente, de la fuerza misionera de más 1%, y Prestigio por Desarrollo de Misionero, más 0,15. Así que guay, guay, guay. Y por último, tenemos a Teodoro, que suena un poco loco, lo de Teodoro. Es, by far, el más chungo de todos los que hemos comentado hoy, y básicamente se tratará de lidiar con Crimea, aristocracia rusa, ya veréis, podemos tener conexiones con Rusia, relaciones de genovesas, que podemos completarlo rivalizando, intentar conquistar, o diplomáticamente. También tenemos los lazos con los convenos, por aquí. Está bastante compacta como tal la misión, pero es que, mira que pone aquí abajo, invasión gótica. ¿Qué será? ¿Qué será? Es un caosus peli y todo, ya veréis. Madre mía. Básicamente, el árbol de misiones se centra en expandirte en los territorios de los vecinos, intentar subyugar en el norte de los Tátaros, y bueno, conflictos con bizantinos, otomanos en el sur, y podemos utilizar nuestras conexiones con Rusia para mejorar las relaciones diplomáticas con los moscovitas, y finalmente, pues la invasión gótica. Para empezar, pues tenemos que lidiar con Génova, que tenemos también el privilegio negativo este que estábamos comentando antes, contra Bizonda. Y por aquí, mira, tenemos el tema de la misión de las relaciones genovesas, si lo completamos mejorando las relaciones, podemos hacer un amigo histórico, y si por otra banda rivalizamos Génova, nos dará Permaclaims en las provincias que están ellos, de la zona de Crimea. Y una vez lidiados los italianos, tendremos 100% de apoyo por el Renacimiento, básicamente podemos spawnear el Renacimiento, y cambia la influencia costera, y nos da eficiencia de comercio más 5%, y extensión de la institución más 15%. Esto, si lo completamos de forma pacífica, si lo completamos de forma de conquista, quitaremos el privilegio de la burguesía como tal, ganaremos 5 de mercantilismo, y crearemos un centro de comercio en Ceodoro, así que ya depende de cómo queráis lidiar con ello. Básicamente, con el tema de las hordas, lo que hacen es intentar integrarlos, podemos intentar integrar los tátaros y todo eso, porque es que es bastante poco viable, porque somos un OPM que tenemos cultura gótica, por sí solo, así que es un poco loco, pero bueno, podemos intentar pillar bonos de los cosacos, y mejorar las estepas, las provincias de estepa. Aquí tenemos, mira, Local Construction Cost, y Construction Time reducido, y los eventos de agresión cosaca no nos pasará, así que bien. Y aquí tenemos el evento como tal, podemos ganar un privilegio estamental de la autogobierno cosaca, aunque nos da capacidad de gobierno más 50, y aparte nos reduce el mantenimiento del estado en menos del 10% de las provincias de estepa, y menos 100% de contribución de la unidad religiosa local. Y por otra banda, podemos mejorar el privilegio de expandir los regimientos cosacos, que nos dará más 10% de fuerza de límite de cosacos, y aparte tendremos la elite de vanguardia, los tátaros, hasta el final de la partida, el año de choque más 10%, y modificador de entrenamiento como tal, más 25% para los cosacos, bueno, para las unidades como tal de los cosacos. En las estepas podemos entrar por la zona de los Urales, Caucasia, Asia Central, y pillar bastante territorio por ahí, pero bueno, como descendientes de una de las familias bizantinas, que servían debajo de los convenos, los jugadores podrán tener una oportunidad para conquistar Constantinopla, y podemos comer directamente la cultura de Constantinopla gótica, un one goth to rule the mall, hasta el final de la partida, nos da coste de comercio de cultura menos 25%, y tiempo de comercio de la cultura menos 20%, nos da los accesorios de Roma, podemos ganar, bueno, cuando formemos bizanticio, ganar más uno en cada categoría, o la otra opción es mover la cultura gótica al grupo alemán de cultura, al grupo germánico, y esto es para hacer la invasión gótica, claro, y nos da monarquía gótica, que nos permite reclutar un general extranjero, y nos da mantenimiento de mercenario menos 15%, y soldadesca mercenaria más 25%, por aquí arriba también tenemos algo interesante, los Balcanes, ya que Gabras Family Gold Deposits, nos da en Kosovo, bienes producidos locales más 2%, Local Gold Deplation Chance Modifier menos 100%, y modificador de coste de desarrollo local menos 10%, y aparte cada vez que expandamos infraestructura en la provincia, se ganarán 12 años de su income de producción, vaya barbaridad tú, y esto de mover la cultura, bueno, del grupo cultural al grupo germánico, es bastante big brain move, y aquí tenemos, este es el que empezamos, de tier 1, que también nos da lo de Recruit Forging General, pero en este caso podemos tener Tradiposts, modificador de bienes producidos más 5% y absolutismo máximo menos 10%, que es una aristocracia mercante, y en cambio aquí sí que es una monarquía como tal gótica, pero bueno, estas son las dos tier 1 que tienen disponibles, los de Theodoro, y esto es lo de Recruit Forging General, aquí lo tenemos, tenemos que pagarle un año de nuestro income a alguien, y a cambio nos dará 10 de tradición del ejército, además de un general que escalará, dependiendo de la opinión del otro país, y de su tradición del ejército, las conexiones de Gabras, y la familia de Gabras con Rusia, nos permite una pequeña branching mission, para el tema diplomático ruso, que podemos llegar a conseguir, por ejemplo, Streltsy, podemos tener una unión personal con Rusia, pero bueno, aquí arriba, mira, 20 regimientos, unión, causos velos y restauración de la unión, contra la monarquía rusa más desarrollado, que normalmente debe ser Moscovia, y si estamos aliados, pues Russian Alliances, y tenemos un nuevo tier de reforma de gobierno, que buffa a los Streltsy, Russian Mercenary Guard, que es lo que he comentado de los Streltsy, y por último tenemos Gothic Invasion, después de humillar al Sacro Imperio Romano, o al emperador del Sacro Imperio, y solidificar la posición en el imperio, podemos utilizar el Caosus Belli, Invasión Gótica, que funciona similarmente al del imperialismo, pero solo está limitado en las provincias europeas, y lo interesante, es que nos da a todas las provincias actuales y futuras, en Alemania que poseamos, nos dará el retorno de Gothic Waste, que nos da coste local de conversión, menos 25% de cultura, y tiempo de conversión de cultura local, menos 20%, y es el que nos permite tener la invasión gótica, de Caosus Belli, y aparte conquistar ciudades alemanas, que sean grandes, nos dará varios bonos, que eso me ha flipado, si capturamos Viena, nos da coste de anexión diplomática, menos 10%, si capturamos Praga, nos da coste de la consejera o de la misma cultura, menos 15%, Colonia nos da misioneros más 1%, y fuerza misionera contra herejes, más 2%, Achen nos da eficiencia administrativa, más 5%, Lubeck nos da modificador de límite de fuerzas navales, más 20%, y modificador de poder de comercial provincial, más 15%, así que, telita, telita lo que pueden hacer los góticos ahora, y ya hemos acabado, tenemos por aquí, el cómic de Fader Loris, Ladies and Gentlemen, Theodoro is getting an update, señores y señoras, Theodoro está consiguiendo un, tiene una actualización, que nos da nuevas misiones, y nuevos bonos, y nos pone, grupo de apoyo, con PTSD, de el logro de invasión gótica, es bastante así, la verdad, así que nada, la semana que viene, veremos, contenido de las hordas, en Asia, ok, pues, perfecto, que nos queda ver, del primero, creo que no nos queda mucho, a ver, podemos ver, el primero de todo, que nos ha, jugar, si que es largo esto, madre mía, que, puedo tirar aquí la vida subiendo, a ver, esto es de Hungría, hemos visto Venecia, Aztecas, vale, este es el roadmap, América ya hemos visto, Europa Central, ya la hemos visto también, en Asia, hemos visto, la parte de abajo, nos queda, las hordas, mogoles, y timuridas, así que no queda, mucho, hola, esto no lo he visto, que es esto, jajaja, levantamiento de pesas, de gente mayor, el campeonato, y sale como número uno, Europa Primersales, con todos sus DLCs, madre mía, pues de todo lo que nos han comentado, no queda mucho, así que puede estar bastante, más cerca de lo que pensamos, porque aquí, Inca, Aztecas, Mayas, lo vimos la primera semana, segunda semana, Países Bajos, Venecia, Italia, después, tercera, Bohemia, Hungría, Alemania y Austria, hoy hemos visto, Isincaifa, Trevizonda, Teodoro, Ormuciomar, y si la semana que viene, vemos, las hordas, quedará un, un día más, una semana más, que veremos, Timuridas y Mogoles, seguramente, y después ya, Arte, Logros y Escusillas, y ya saldrá, así que tampoco, queda muchísimo, no debe quedar tanto, así que nada, eso es todo por este vídeo, espero que os haya gustado, si es así, dale un like, suscríbete, si quieres ver más, déjame en los comentarios, que te ha parecido, puedes apoyarme, uniéndote a miembros del canal, y sin nada más que decir, nos vemos, en la próxima, adiós.